Esta canción que viene, maestro Para todas las mamitas lindas A bailar, a bailar, a bailar Para ti, mamita ¿Dónde estarán las mamitas esta noche? Esas mamitas Zopate, 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 zopateo Esas mamitas trabajadoras, luchadoras Tú no vas a llorar, cuando yo me fallar Dentro de mi corazón, siempre tú vivirás Pronto regresaré, a mí te quiero dar Tú no vas a llorar, cuando yo me fallar Dentro de mi corazón, siempre tú vivirás Pronto regresaré, a mí te quiero dar Nunca voy a olvidar, tú tienes la mitad Pronto regresaré, a mí te quiero dar Nunca voy a olvidar, tú tienes la mitad Pronto regresaré, a mí te quiero dar Zopate, zopate, zopateo Para todas las mamitas lindas ¿Dónde están? Esas madrecitas hermosas Aunque me encuentren lejos Aunque me encuentren lejos Te siempre regresaré Así es Para ti mamita abnegada Agropación Maywa Maywa la esencia del zaray Eso, eso, dale Baila, que rico Sabor, 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 sabor Otra vez, otra vez, otra vez Tú que me tuviste, dentro de tus piedras Por esa magnidad, pronto regresaré Nunca te olvidaré ¡Unita más! Mamita querida ¡Toma ya! Tú que me tuviste, dentro de tus piedras Por esa magnidad, pronto regresaré Nunca te olvidaré ¡Síguese! Mamita querida ¡Ay, ay, ay! Nunca voy a olvidar Tus piedras, mamita Pronto regresaré ¡Toma! Mamita querida Nunca voy a olvidar Tus piedras, mamita Pronto regresaré Mamita querida ¡Es el sentimiento original! ¡De Maywa! La esencia del zaray En este maravilloso concierto ¡Día virtual para ti, mi amor! Nunca voy a olvidar Tus piedras, mamita Pronto regresaré Mamita querida ¡Dale! Nunca voy a olvidar Tus piedras, mamita Pronto regresaré ¡Hola, dale! Mamita querida ¡Qué bonito! Ahora mi madrecita hermosa Gloria a tu andorio Mucho cariño Para todas las mamitas Del Perú y el mundo Para las madrecitas hermosas De Bolivia Chile, Argentina, Brasil Para ti, mamita Para ti, mamita Yo quiero que los de nuevo Yo quiero que los de los de no a saber ¡Puñata! Primicia, primicia, primicia glimpse Unita más para tu colección Ainara Producciones Ahora sí Eclipse Studios Claro que sí Weaver Mamani Para que lo sientas mi amor Una mayuta risa es mucho que tú Son bonitas chingas chingunis Una mayuta risa es mucho que tú Son bonitas chingas chingunis ¡Céntalo! Ahora que haré su corazón Ahora que tiene su dueña Ahora que haré su corazón Ahora que tiene su dueña ¡Dale con fuerza! ¡Qué bonito! ¡Una primicia! ¡Para ti, Perú! ¡Maygua! ¡Para ti, mi amor! ¡Lecencia del Saray! ¡Con su son! ¡Zapateo! 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 Chazca chazquita chubalita 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 Moviendo la cintura, moviendo la cadera Moviendo la cintura, moviendo la cadera Así se baila, así se goza Contigo, contigo chiquita Una mayuta regresa, pa' chunqueto So' pa' y ta' chunqueto Chusca, chusquita, chulita, chunqueto Mucha guay, muy natural Ahora que haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Ahora que haré sin corazón, ahora que tiene su dueña ¿Cómo dice, hombre? Y esa vueltecita Ese pasito Ese pasito sensual Que suena, que suena, que suena, que suena Marigua Marigua La esencia del salai Para ti, mi amor Para ti, mi amor Lo máximo Ahora que haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Ahora que haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Marigua 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 Marigua